Certeza Certeza Es la razón, la existencia Certeza Es el alfa y omega Es mi certeza Que a pesar de cada duda y cada prueba Cristo está cerca Es mi certeza Es mi certeza Que ni lo alto ni profundo Ni la muerte ni la vida Podrán separarnos Del amor de Dios Certeza Yo sé que mi Cristo vive Certeza Para Él no hay nada imposible Certeza Certeza Es la razón, la existencia Certeza Es el alfa y omega Es mi certeza Es mi certeza Que a pesar de cada duda y cada prueba Cristo está cerca Es mi certeza Es mi certeza Es mi certeza Que ni lo alto ni profundo Ni la muerte Ni la muerte ni la vida Podrán separarnos Del amor de Dios Del amor de Dios Es mi certeza Esta es mi certeza Cristo es mi certeza Cristo es mi certeza Cristo es mi razón Amén No 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 Gracias por ver el video